¡Suscríbete al canal! ¿Qué es Legacy? ¡Contanos! Legacy es una tienda dedicada para el coleccionista. Tenemos aquí cómics, mangas, figuras, accesorios, chumpas, un montón de cosas así. Se da el mundo geek. Ya que estamos hablando de todo este mundo geek, ¿qué podríamos encontrar? Es decir, tenemos... Si yo te pidiera Sailor Moon, ¿hay? Tenemos Sailor Moon, pero tenemos desde lo vintage hasta lo nuevo. Si quieres algo de Boku no Hero, tenemos cosas vintage. Ya sea de nuestra época, ¿verdad? Tortugas Ninja, Himalda, Transformers. Tratamos de tener un poquito de todo. No se puede siempre, porque algunas cosas ya están... Lo ves por nostalgia. Ah, sí me acuerdo de este capítulo. De hecho, si lo ves, muchas caricaturas que vimos nosotros de pequeños las veías impresionantes. Y ahora las ves y decís, y esta era la que me llegaba. Pero obviamente forman parte de tu historia y de todo esto. Mira, buenísimo, mi querido tío. La verdad es que creo que si hablamos de colecciones podemos pasar hablando de aquí hasta que se nos acabe el tiempo. Quiero que nuevamente le digas a la gente, porque aparte de ser coleccionista, tiene una tienda en la cual usted puede llegar a comprar su figura, bueno, su figura, sus cómics, ropa, camisas, hasta calzoncillos, todo lo que usted quiera en referente al mundo friki. Así que nuevamente decirle a la gente tus redes para que le metamos ponche ahí y te lleguen a comprar. Claro, estamos en Facebook como Legacy Hub Store y también en Instagram, ya nos pueden buscar. Y en Instagram lo vemos poco, pero ahí estamos tratando de ponernos al día. Eso, buenísimo, señores y señores. Yo soy el palo, para lo que quiera, para lo que necesite y esto es Invasión. En Facebook, danos like como Invasión 51. Suscribite a nuestro canal de YouTube Invasión 51. Y en Instagram, danos seguir como arroba Invis51. Invasión 51.